Se viene Capachi con toda la prisa, se viene Capachi, acá hay mucha risa, aquí hay humor, aquí hay humor. ¡Vale, campeón! ¡Vale, campeón! ¡Vale, campeón! ¡Vale, campeón! ¡Vale, campeón! ¡Vale, campeón! ¡Buenas noches! ¿Cómo dice que le va? Bienvenidos a estos Capachi, ¿qué pasa, tengo algo raro? ¡No! Estamos de fiesta, empezó octubre, hay que pasarla bien, ¿viste? Entonces ya viene el tío de las 4 de la mañana, con la corbata ahí tirada. Este es el look que me hizo Rubén, así quedamos bienvenidos para pasarla bien. 5 horas, usted se va a quedar acá hasta las 5 y media de la mañana. Se había hecho largo el programa Bueno, gracias, por supuesto Estamos en el estudio de José Piscicillo El mejor director que tenemos en Latinoamérica Olvídense Señor Tito, por supuesto Con todo el sonido, todo queda perfecto Lo tenemos al gran Rubén y a Gonza En las cámaras, estamos muy felices de estar acá Hoy tenemos ¿Por qué este look? Porque se viene la fiesta del 12 de noviembre, sábado 12 En la familia marchesiana Capachi in the night y el tatasho que hace mi amigo Martino Juntos Los caguean pedos Los reedores están aplaudiendo cualquier cosa Así que irá Pueden sacar su tarjeta anticipada Porque necesitamos el dinero Únicamente No queremos festejar, queremos la plata, que quede claro Hoy tenemos, le aclaro a la gente Para que no se vaya del otro lado El mejor invitado de todo el ciclo Los otros fueron flojitos Y bueno, no se enojen, no soy sincero Pero este es un fenómeno Una institución de la ciudad de Rosario Después le voy a aclarar ¿Vamos a generar un pequeño adelanto? Adelanto Usa unos bigotes muy interesantes Más de eso se va a decir Tengo un amigo acá Con eso, pará Me lo voy a sacar porque ya queda Imaginate que el tipo está haciendo zap Aparece un tarado con la cosa así Ahora parezco un cura Tengo a mi amigo Héctor Bellomo Venga, un aplauso grande Hola, hola, hola Uno de los grandes actores que tenemos en la ciudad de Rosario Una alegría tenerte acá, en serio Muchas gracias, muchas gracias Qué feliz que estoy en tu estudio Lo que era Seborra el programa yo No sé Guarda Me reemplazó la comedia Pero bueno, devolvé mi cuerpo Un exitazo que sigue caminando muy bien Espectacular La comedia Esperamos que siga Mirá que apostamos todo Seguro Pero aparte venís trabajando un montón, Héctor La verdad estoy muy contento Porque te veo Que las redes me te salgo de acá El domingo La estamos llevando Estamos terminando A todo trapo Con Socio con la muerte Que es espectacular Ya termina Y ahora En octubre En IDAE Fontana Rosa Otros cuentos Con la dirección de Marianita Russo Espectacular Y ahí vas a estar Los viernes 21 horas Viernes de octubre Durante todo octubre Y después tenemos Alguna cosita más Y después vemos Vamos a ver Estamos analizando Bueno, pero bien De verdad Una carrera Es un tipo muy querido En el ambiente Todo el mundo me habla bien De vos Y aparte una carrera Realmente No habrá más todavía Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Qué pinta que tenemos No, no A él hay que pegarle No, no Pero el invitado Parece una cosa rarísima Señores El aplauso Bueno Se fue La incógnita Va a estar el bigote a costa Con nosotros Estuvo muy bien Estuvo muy bien Me gusta eso Este programa Sale para cualquier lado Ya sabemos que es así Che, querido Héctor Bueno, te felicito por todo Te deseo todo lo mejor Para lo que viene Y la verdad Que es una alegría Que esté acá con nosotros Son un tipo muy Muy querido Mirá, mirá Mirá, mirá Ídolo, ídolo Gracias, gracias Esperamos Vamos a repetir Viernes de octubre Viernes de octubre 21 horas Idae Entre Ríos 8.40 Fontana Rosa Otros cuentos Dirección Mariana Rosa Perfecto Un abrazo a todo el elenco Gracias Un aplauso Gracias Bueno, arrancamos Ya se viene nuestro invitado Arrancamos con Tuti Contento de estar Haciendo este programa Felices Perdón, perdón Me parece que vuelve a entrar el invitado No, ahí no hay que pegarle Es una cosa rarísima esto Un abrazo Aparece así, rarísima Saluda, va Arrancamos con Tuti Lo voy a llevar a Mar del Plata La temporada Usted sabe que vengo muy apurado Ajá Porque tomé una Esperidina en Remember Y luego pasé por calle Córdoba Sí Y pasé por disquerías tal cual Y escuché una música Que me gustó Y dije Ese tema, ese tema Me suena de una película Ah, sí De la playa del amor Y me compré el cassette No Sí Una cosa de loco La playa del amor Espectacular Pará, esta es la que hizo Darín La que hizo Darín Darín Cacho Castaña Darín debe estar quemando Todos esos cassettes Y Mónica Gonzaga Pero mirá, tengo el cassette Nunco Qué bueno que está La gente me dice Qué bien le sale el personaje No es el personaje Él es así Vintage Lo que me gusta Esta película Y por supuesto La banda musical que tiene Así que Está muy bueno Vintage Si, después se lo presto No, no llego Gracias, gracias Bueno, estamos bien Un lindo Hitachi ¿Qué tiene? Doble cassetera Ah, no ¿Qué tengo? Traje aquí la publicidad Hemos conseguido una publicidad Sí De una de las tiendas más importantes De la ciudad de Rosario A ver Ahí está A ver Muéstrame qué trajo A ver, a ver Comenzaron las clases En la favorita Con todo para los colegiales Y a los precios Más convenientes Tienes que ir de compra En la favorita Te compra mejor Qué lindo la favorita Anticipo Pero qué querés La favorita Que vuelva Que necesitábamos la ciudad Me arrepentí No se lo presto Pero se lo afuera No, no se lo presto Me voy Una cosa de loco Me voy Me voy porque estoy muy apurado Pero después vengo Porque tengo El archivo exclusivo Para el invitado Ya vio quién es El invitado Ya apareció de la nada Ya vemos Y tengo un archivo exclusivo Y pórtese bien Porque es su jefe Así que Hoy no se hagan loco Lo quiero Bigote lo quiero Claro, lo quiero Señores Ya está Pasta de preámbulos Arrancamos Esto es Capachi Indenay Usted se queda con nosotros Viene el Capachiste Usted va a ver el Capachiste Y pegadito El gran bigote Acosta con nosotros Dale arriba ¿Cómo le va? San Espedito Empecemos con San Espedito Señores Nuestro santo Presente Que hizo posible Que este programa Este al aire Ahora por favor Que entreguitas Señores ¿Cómo le va? ¿Cómo le va Capachi? Bienvenido A la mejor pinturería De la ciudad de Rosario Alto color pinturería High color Le voy a cambiar el nombre Va a ser High color High color In the night In the city Rosario En sus direcciones Que usted va a decir En este momento Corrientes y Cochabamba La traición No, Corrientes y Pasco Pepe, se me va el sponsor Se me va el sponsor Pepe, se me va el sponsor Y Montevideo al 2600 Corrientes y Pasco Y Casado en Montevideo Quería ver si estaba atento Muy bien Bueno, mire Usted viene a comprar Porque es temporada de pileta Tenemos pinturas para piletas Pinturas para exteriores Estos rosos que pintan Tu mejor vida No estudia la letra Sin duda Es la mejor pinturería Yo voy ahí Porque tiene buen precio Buena atención Siempre hablo de la atención Porque yo luego Ahí tenés Fíjate ahí No me gusta Acá llega el tipo Está más cali Está Fernandito ahí ¿Qué quiere papá Te hace la par de pecho Y atiende él Y aparte si compra Tiene una remera Para este verano Para disfrutar este verano Una remerita Vamos con una remera de regalo Denle vuelta Denle vuelta Muy bien Bueno, muchísimas gracias Gracias por el apoyo Escúcheme Lo quiere invitar ¿Dónde? Este sábado 12 Atención Rosario Próximo 12 de Noviembre Muy bien Sábado 12 de noviembre Ya de las 21 Largamos con la gran fiesta De Capacin Denay El Tata Show Vamos a meter En la familia marchesiana Yo te puedo asegurar Se viene un gran Ya está en venta A partir de lunes Después va a salir Después lo vamos a meter En el programa Perfecto A ver que tiene que ir A buscar la anticipada El 12 de noviembre Me dijo familia marchesiana Exactamente Y voy a trabajar Y voy a hacer Capacin Denay Y mi show Y va a haber premios Va a haber premios Música en vivo Música en vivo Hasta las 7 de la mañana bailando Bueno, muy bien Espectacular Me voy No, 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 no Primero Agárrenme Le dejo la remerita Y cuénteme un clásico Esos chistes clásicos Me encanta Que nunca pasan de moda Bueno, le voy a contar Uno de los clásicos Vamos rápido Después nos quejamos el horario ¿Qué programa tenemos hoy? Hoy es el mejor programa de todos ¿Te diste cuenta? Hoy es el mejor programa Estamos llegando a fin de año Qué milagro Este da para todo La ciudad de Rosario Bueno, esta es la historia Este de los clásicos De los buenos Tres locos En un loquero Dice, escuchame Dice, vamos a hacer un partido de fútbol Dale, dale, dale Dice, bueno, escuchame Yo voy a hacer de central Dice, vos haces de Newell Dice, vos haces de público Bueno, dale, va a pensar Pero grita mucho, eh Como que hay 50 mil personas Bueno, dale, empieza partido Ataca central Ataca Newell Y le dicen al que está haciendo el público Grita, grita Como que hay 50 mil personas Dice, guía, viste Dale, grita más Y el tipo que está haciendo del público Ya se volvió loco Agarró una botella Boom, se la rompe en la cabeza a uno Eh, pero vos estás loco ¿En serio? ¿Cómo me vas a pegar así? Eh, 50 mil personas Justo conmigo Espectacular Espectacular Algo capaz Toda la pista Se viene capaz Señor Bravo Gracias, gracias Qué bueno ese muchacho Ese muchacho tiene futuro Señores Basta de preámbulos Un número uno La ciudad de Rosario Una institución El señor Raúl Emilio Acosta El bigote Venga Bien Bien Bigote Pío Ahora no sale Ahora no sale Ahí sale Vamos, vamos Vamos No tiene nada No tiene nada Pero soy bien Que ni lo que está haciendo Bravo Muy bien Bigote Bien, Dios Me vamos Gracias por venir Campo total Viene con el que está laburando Acá lo tiene laburando ¿Hola? Sí Ah, tiene acá el micrófono Acá está así Sí Ya, acá se Él también Y los dos No, no Con aquel Sí Y los tres Y yo Mirá cómo estamos Así, así, acá Siéntese, maestro, por favor Ese es su lugar Estamos lejos Pero el amor está cerca Acá estamos Bueno, ¿cómo anda, bigote, querido? Muy bien ¿Usted cree que yo voy a venir acá Y a hablar en serio? No Este programa ya vio cómo empecé Con la corbata ahí No tiene nada Bien Tomá la remera en primer plano Te lo pido por Dios y la Virgen Ahí está 2022 Hace 40 años Estoy en la vereda de enfrente Señores 40 años Un aplauso Un gran aplauso Grande Primero, felicitaciones, por supuesto Y segundo Vi los afiches gigantes por toda la ciudad Sí ¿Ahí invirtió unos pesitos usted? No, hice un chantaje ¿Cómo? ¿Qué hizo? Pagás esos afiches o cuento Ah Uy, no me arranque por ahí Porque me encanta ese tema Usted se metió solito Sí Se metió solito Y usted sé que no tiene pelo en la lengua Y de verdad Por más allá de lo bigote Escúcheme Hay mucho de eso Por supuesto que usted no Pero digo en el periodismo Hay mucho de eso Se nota mucho eso Escúchame esto Hay uno que estaba en una radio muy grande Y se fue a una radio muy chiquita Y algunos clientes no entraron Entonces llamó y dijo Hay dos o tres que se te van a morir Porque tenés el seguro Y la cosa de salud en tal lado Bueno, para allá van los avisos ¡Apa! Así es Sí Come comida De colectividades Ah, la pelota Che, así arrancó ¿A dónde te vas a ir? Así arrancó el bigote Me gusta La pregunta Tyson ni la hago hoy Bueno, escúchame La primera pregunta que es Maduro ¿Usted lo habrá dicho usted? Lo habrá dicho 50 veces Pero dígalo 51 No importa Tema Ese bigotazo Lo puedo decir Porque lo tengo Como si fuera un cassette Yo soy peronista Sí En junio ¿Peronista de Perón? ¿Diría alguno? Totalmente Perfecto Es por la edad En el 66 Lo voltearon a Iliga Entonces yo Perco de regreso Me dejo los bigotes Hasta que vuelva a la democracia Ajá Y en vez de decirme El negro acosta El negro dijo Una gran puta Entonces me dijo Che bigote Entonces bueno Es como que fabriqué una marca Claro Y yo no sé Si no volvió la democracia O si yo fabriqué una marca Y usted se lo dejó De hace ya Escúcheme Junio de 66 ¿Usted estaba nacido? Recién Justito Marzo Bueno Me dejé los bigotes Porque usted nació Qué lindo que sos Bueno Pero escúchame Eso es San Espedito San Espedito Lo tengo acá Y por supuesto Es un martillo Este me lo dio Orseli Y al lado Voy a dejar su martillo El premio Yo le voy a traer otro premio El Cleto Le da esos premios Porque es cordobés El único que quiere Es peperina Es el único tipo Que se droga con peperina Así es Escúchame Te iba a preguntar La mano por eso Yo estoy viendo el periodismo Vamos a ver Un poquito Esto es joda El Pepe Vintage ¿Sabe qué se fue a hacer? ¿Qué? Le pidieron un jingle Que supere al mejor jingle Que hubo en la historia de Rosario No hay ningún otro jingle mejor Y le dijeron Superá este jingle Y hay una talanga Ajá ¿Sabe cuál es el mejor jingle De toda la historia de Rosario? Sí ¿Cuál es? Roxana lo espera Roxana lo espera Totalmente ¿Lo pusiste ya ese? ¿No lo pusiste? No lo pusiste No sabe nada Es joven Después Vamos a hablar un poquito de eso Porque este programa Aparte va así Pero bueno Cortito después Vamos a hablar un poquito Pasa con el periodismo Va de la mano Con lo que dijiste recién Mire Capazzi Aún personas como usted Sí Tienen ideas políticas Sí Y aún en este programa Gracias Hablo bien o mal de mí No dije que Todos Incluido usted Ah perfecto Lo dejé afuera Todos tienen ideas políticas Cualquiera puede mentir Diez minutos Sin ningún problema Todo el tiempo A todo el mundo No se puede Te sale lo que sos A usted A mí A todos Eso Es Todos tenemos Una idea política Todos Estamos de acuerdo Ahora Si te la agarpan Claro Bueno Vos te vas a dar cuenta Si te la agarpan o no Bueno Pero está circulando mucho eso Digo Pregunto Siempre la agarpan Siempre la agarpan Siempre A veces te la agarpan Con una bofetada Ahora vas a cobrarte Y la gente Se la cobra eso Al periodista o no Porque yo veo que la gente Por ejemplo Clávate N Y clávate N Y después tener otro Ese 5N Y no se mueve ese 5N Y es así Bueno porque cada uno Tiene su público cautivo Pero de cualquier manera Les digo lo siguiente Está tan Mire el gesto Está tan La clase política Que Quiere que empecemos Susana Rueda De Galazzi Cava Torta Norma López Charlie Cardoso Seiza Que yo no sepa Que mierda Lo llevaron Miguel Ángel Tezandori Que cobró una jubilación De UPEI Y está al recontra pedo Igual hace el programa De televisión Y cobra Ganando amigos Se llama el programa Ahora Y El malo De los dos Cocineros Meña Que es el que quedó vivo Que El más que amigo Del hombre de la cultura De mi amigo Taparelli Que también está ahí Cocinando mondongo Y cobra la guita Los sábados Con un programa Por menos avisos Que los de Meña Y los de Tezandori Lo rajaron a Evaristo Del consejo Porque tenía un programa De radio Y en Todo se puede Todo está permitido Señores De 28 14 tienen relación Con el periodismo Perfecto Gracias Fue un gusto Estar en este programa Agradezco la autoridad Del canal Están grabando Están grabando Vos no querías Que yo sea picante Yo te dije Che Mirá que estoy picante Bueno perfecto Verá que me acomodo Se puso nervioso El tipo Para un poquito Escúcheme Bueno Va de la mano con eso Por supuesto Reconocido Hinchas de Unión Ya lo sabemos No bueno Venimos bien Con eso no se joden Venimos bien Cualquier cosa Menos eso Y te ofrecieron Hablando de política Meterte no sé Para senador Para concejal Diputado La última fue cuando El Medachi Fue candidato a gobernador Si La última cosa Que me ofertaron Fue senador Por el departamento Rosario Por el PRO Dirías Si Pero estaba el peronismo Mezclado El peronismo Más de derecha Y sabe que me dijeron Me dijo Ya te pintaron Tres veces Las paredes Para un poco Porque siempre te pintan Las paredes En eso No sea candidato A no ser que venda pintura Que es nuestro sponsor Me ofrecieron a mi Para ser concejal Te juro Yo digo Imaginate las puteadas Que iba a recibir Porque si El Medachi Estuvo a 1400 votos De ser gobernador 1400 votos Usted me hubiese votado A mi bigote Depende Pero como depende Si es para la subcomisión De bocha Bueno Pero usted me votó Y acá lo vamos a agradecer Porque aparte Este programa pasa así Entonces lo tengo que agradecer Ahora si no me olvido Usted me votó Para la estrella de mar Si Y yo se lo quiero agradecer acá Porque la verdad Que era un premio Que yo esperaba Durante mucho tiempo Y bueno Nada más que 24 años Esperaste ese premio 30 años Pero del 91 Y bueno De cualquier manera Uno de los chistes Que vos hiciste Hizo historia En Mar de Plata El de llevarle la butaca A la Mirta Ah si La gran ganadora La gran ganadora Mirta ha matado a todo Ha matado al angelado Carlito Bala Ha matado a la vieja pirata Le ganó Quedó Y que siga Porque siempre digo La única que me da bolilla Bueno escúcheme ¿Cuál es su día perfecto? Son preguntas clásicas Pero a mí me divierte Y la gente de otro lado También quiere saber Su día perfecto Con su familia Como es No sé ¿Lo querés saber? Sí Me levanto Preparo el mate Pongo música Nadie me rompe las bolas Viene el mediodía Como una boludez Duermo la siesta Pongo música Nadie me rompe las bolas La verdad ¡Idoló! ¡Maestro! Es decir Si querés una Sistema para el día perfecto Que nadie te rompa las bolas El día perfecto Sí El día perfecto de bario ahí Porque la verdad Que fue una locura Escúchame ¿Cuánto hace que te viste Santa Fe para acá? En el 60 En el 60 clavaste acá ¿Y nunca se te dio No sé De volver en algún momento o no? No es que te querramos mandar Pero digo No, no, no En el 67 me presenté A un concurso Digamos No un concurso Había que presentar Se ve Curriculum vitae Y antecedentes Sí Mandé la nota Me llamaron Me dijeron Venga Y me vieron yo Sandalia, hippie No, de verdad Funcionaba bien en creatividad Vos pusiste aviso De la favorita ¿Cuántos años hicimos La campaña de la favorita? Bueno, muchas Ganaba buena plata Presenté Me llamaron Y me dijeron Nosotros lo queríamos Para jefe Usted está más Para la calle Vuelva A Rosario Haga un análisis Y después vea Volví y dije Me dieron puerta Vine a retiro Me compré una revista De la que me ofertaban Ser secretario Yo no la había leído nunca Volví Escribí un cuentito Se los mandé Me dijeron Vuelva Y me senté Con Aníbal Vigil Y don Carlos Fontana Y dice Bueno Lo precisamos Para secretario De relación de gente Bueno Dice ¿Cuántos quiere ganar? Y quien era mi pareja En ese momento De directora de escuela Ganaba 27 mil Pongámoslo en 27 mil Pero el número es 27 Peso nacional Yo saqué la cuenta Y digo 300 mil Bueno está bien La puta madre Pero me dijeron Pedí poco Pedí poco Claro 300 mil Y entré secretario De relación de gente Y me fui Muchas de las cosas Yo como Forrest Gump Sí Todo pasaba al lado mío Todo pasaba al lado Bueno Pará Entonces se viene la pregunta Tyson Me la dejó picando Señores La pregunta ¿La quieren? Sí ¿Quién es Tyson? Negro eso Escuchame Esta pregunta Pero esto es una pavada Después de lo que dijiste Hace un ratito Esto pasa a ser una pavada Imagínate No me desnude yo Fue vestido No, no, no Sí quiero saber Sé que fuiste durante unos años Periodista de espectáculo En Buenos Aires Sí Y manejaste ¿Tenés alguna? No, no me la tiré afuera Que venimos bien bigote Esa información que vos dijiste No la puedo decir Qué sé yo Te digo El romance de Rodolfo Bebá Con algo Pero ahora sí la puedo decir Tengo dos de Monzón ¿Cuál querés? ¿La una o la dos? Las dos Tenemos Dame media hora más Bortoloto Media hora más La primera Monzón iba de Santa Fe a Buenos Aires Peleaba los miércoles Porque en la puta vida Llenó Lunapar Peleaba los miércoles Le ganó a Fernández Y fue campeón Porque decían que era Que era como demasiado Nada, aburrido Aburrido Ganaba, ganaba Pero aburrido Y todos los miércoles Iba una mujer que decía Díganle al negrito que venga Díganle al negrito que venga Papá Y se lo llevaba a su casa La que le enseñó Todos los secretos del sexo Sí Sexo Es una de las mejores Vedet de la Argentina Porque lo único que hacía Era caminar Sonreír Y volver para atrás Nelly Darroca Nelly Darroca La que le enseñó a fifar A Monzón Por Nelly Darroca Así que cuando llegó Quedó claro la gente Porque a lo mejor Lo vamos a repetir ahora Así que cuando llegó Susana Jiménez El experto era él Claro, claro Ya sabía Esa no se sabe Por ejemplo No, sí, sí Cuando lo hablé con Cherkis Vialo Le digo Cherkis El paisano ¿Por qué no pusiste eso? Porque es muy íntimo Eso bigote me dice Está bien Pero ya sabían ahí Pero la gente en general No lo sabe Y la otra con Monzón Es parecida Yo era muy amigo de Monzón Porque Monzón era hinche de Colón Tenía que practicar en la cancha de Unión Porque en la cancha de Colón Gimnasio, baño, ducha, agua caliente Olvídalo Le digo Saco una nota Ya me había ido de gente La verdad sigue en crónica Romance Mirá que título Romance de película Susana Gim Porque yo sabía Que se había tenido que ir a vender Tres días Porque no podían hacer La escena de desnudos Porque el negro No había manera El negro estaba Como el monumento Al mango Y Entonces me dice Esto es cierto Sí, porque se rajaron a Venezuela Le digo Sí, bueno ¿Tenés pasaporte? Sí, andate Y me fui a Venezuela E hice todas las notas Con Susana Hasta que se fueron a Manao Y a todo eso Al zoológico Y me fui a la mierda Y me volví Era una Venezuela distinta Claro Estaba Carlos Andrés Pérez Estaba la Rueda de la Fortuna Todo eso Volví y escribí todo El abogado de Santa Fe El abogado de la pelusa Ganó el juicio Con la nota que yo escribí Porque yo demostré Convivencia Con todo De Susana Jiménez Y Monzón Entonces Monzón me decía Me cagaste Y soy una gran puta Bueno, escúcheme bigote Me voy No, no, no Ahora vamos a ir a un corte Vamos a presentar a la gente de Tonito Que son una carnicería de primera Y en el otro bloque Viene Vintage Sí, pero es un muchacho Que usted conoce muy bien Me parece Vintage Viene vintage Tenga cuidado Porque viene con el cuchillo Ahí Le digo porque No es todo lo que parece Bueno, señores ¿Estuvo liviano hasta ahora? No, estuvo perfecto Esto va a traer Un quilombito importante Mirá, mirá Mirá como Bien argentino Yo no tengo nada que ver No di el apellido Del que cobra No, no, no Pero cuando empezaste a castigar Todo lo del consejo Ahora me sacan la publicidad Del consejo Que yo la tenía Escúcheme ¿Quiere que hable yo? No, no Miren Viste como en el casino Ya va perdiendo Un poquito más No me pasa nada Escúcheme Tornito carnicería La mejor carnicería que tenemos En la ciudad de Rosario Usted la conoce Vende marucha ¿Eh? Vende marucha Todo vende Todo, todo Y a buen precio Que es fundamental Sus dos direcciones 3 de febrero 34, 51 Y Dorrego Esquina Galvez Que yo voy a ir Porque es el mejor lugar Y ahora Gracias a que hace publicidad En Capache y Denay Tenemos el nuevo En Roldán Abre un nuevo Ahora en octubre Sean inteligentes Pongan dinero aquí Está bien Son quizás Dos millones de pesos por mes Pero póngalo acá Tierra del sueño Tierra del sueño 31, 68 Ahí va a estar en Roldán Le dé tonito de carnicería Carne de primera calidad Gracias Emilio Y me alegro mucho Que siga progresando Vende vacío Tenemos vacío Por eso Vendemos vacío Pero el lugar está lleno Perfecto Muy bien Señores Nos vamos a un corte Con el migote de costa Que está haciendo Un verdadero quilombo Que en el programa Como se lo merece Un minutito Y ya seguimos En Capache y Denay No se bache Dale Concejalas y concejales Visitan todas las escuelas Distribuyen materiales didácticos Y dialogan Con la comunidad educativa El consejo en tu escuela Se viene Capache Con toda la prisa Se viene Capache Acá hay mucha risa Aquí hay humor Aquí hay humor Aquí hay humor Se viene Capache Ya está en carrera Arrasa con todo Juega en primera Aquí hay humor Compraría un barco En tu ventana Dale, 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 dale Acá estamos Seguimos, seguimos Estamos a full, a full No te dije que era El mejor programa De todos los llamados Que están viniendo Escucháme, escucháme Tranquilícese del otro lado Señor Vintas ¿Cómo le va Capache? ¿Cómo le va Bigote? ¿Cómo andaste? No lo sé Lo estoy escuchando No le interesa Escúcheme, le voy a pedir un favor No sea cagón Porque como le explico a la gente Es el jefe del señor Del que está dentro de ese personaje Miren como está nervioso No, no, no Se ponga nervioso Se ponga nervioso Escúcheme ¿Tiene un archivo secreto El señor Bigote Acosta? Sí, tengo un archivo secreto Que esto me puede costar la carrera Pero no importa No importa La carrera no sé Yo de nudo no estuve El archivo exclusivo está Bueno, perfecto Pero antes de un oficial Le tenemos un oficial Y como el señor Bigote Acosta Sabe de esto Me va a permitir 30 segunditos Para presentar a la gente amiga De Descanso Pleno La mejor colchonería de Rosario A veces digo ¿Hay otra? No hay otra Esta es la mejor Mira Mi lugar Descanso Pleno Es tu lugar Colchonería Donde los sueños Se hacen realidad Descanso Pleno Es el lugar Con que usted sueña Cuando... Colchonería Descanso Pleno Visítanos en San Martín 4802 Rosario El amigo Brico Hace la publicidad Bueno, bueno No se pierden Agárrenlo, eh Va, eh No se pierden nada Ustedes Eso Y también le vamos a dar Un capache indenay De la gente Rubí estampados, eh Que son unos fenómenes Hermosísimos Perdón También Ah, Rubí estampado ¿Qué pasa? Yo la garpé, eh Yo no, yo no pago No, para nada Escúcheme Tiene un archivo exclusivo A ver qué tiene Porque lo escondió Durante tantos años Pero alguna vez Fue figurita Fue figurita Bigote de Acosta Fue figurita 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 de fútbol Sí, no haga seña No haga seña Porque una Tiene razón Así No, no No haga seña Bueno, figurita De fútbol A ver Vistiendo los colores No, no Que nadie ve No me puede mostrar No, no Se va, se va, se va Me voy No, no, no Ese es él Y ahí salió Figurita, abrió Bigote Con el número 3 No puede mostrar eso Jugando con auriculares Se nos va el amigo ¿Cómo va a mostrar eso? Bigote de un amigo Pensá que era un amigo No, nunca puede hacer eso Nunca, nunca pensé Que un amigo hiciera eso ¿Qué cuenta? Esperen, cortito Ahora le hace su pregunta vintage ¿Cuándo aparecieron los palmeras Con la cosa de Unión? De Palmers De Palmers De Palmers Uy, de Palmers De Palmers Yo les recuerdo Que fueron a Paraguay Cantaron ellos No llovía Terminaron de cantar ellos Entramos nosotros Nos cagaron a gol Y perdimos Escúcheme Cuando apareció con la Unión ¿Qué pasó ahí? No veo el video de ellos No sé nada No sé de qué hablo No le interesa No le interesa Alguien de Palmers Bueno, pregúntenle Lo que quiere Que ya vamos Con el tiempo justito Bueno, yo le quiero preguntar Realmente Le quiero preguntar ¿Cómo se llevaba con Evaristo? Papá Bien, pero yo lo conocí de grande Quiero decir No soy cría de Evaristo Nosotros teníamos un programa Evaristo tenía otro Con el gordo pesual Perdió el programa En la mañana Vino y dijo ¿Cómo podemos arreglar esto? Las cuatro palabras de Argentina ¿Cómo podemos arreglar esto? Argentina Es muy buena esa Te para la cana ¿Cómo podemos arreglar esto? Claro, claro Viene el inspector de AFIP ¿Cómo podemos arreglar esto? Y se soluciona Que es lo bueno Entonces vino y dijo ¿Cómo podemos arreglar esto? Y le dimos la tarde En el ET8 Le dimos porque yo era El director creativo El Patón Martín El director comercial Y el director artístico Era el Charlie Bermejo Ajá Lo rajamos a Turdo Y a Simadoni Y entró a la tarde Y empezó a hacer Recu, 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 recu Viste que es recu, recu Las pelotas Y bueno Evaristo Entonces después un día Que yo me fundí Y todo me dijo Vení a laburar conmigo Pero cuando yo fui Ya tenía 10 libros leídos Entonces no me pudo cagar Ahí íbamos cada uno Escucheme Me gusta No puede venir sábado que viene Porque la verdad ¿A qué hora? ¿A qué hora se venía el tipo? Bueno, lo último... ¿Me voy? No, 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 para que después tenemos que agradecer a la gente de Bruno, que tiene un estilo espectacular. Aristide Bruno me tiene nuevo. ¿Espés el problema viene? Estefi Pagura me maquilla, me deja nuevo, me pega un toquecito. ¿Se nota que le pongo un poco de brea? ¿No? ¿No? ¿De qué Bruno estamos hablando? Aristide Bruno. Aristide Bruno. Yo dije que Bruno es nuestro. No, no, no. Guillermo Bruno. Último minuto y nos vamos. Lo mejor y lo peor de esta carrera, de esta profesión, en tantos años que usted... Vuelvo a felicitarlo por los 40 años de la vereda de enfrente. ¿Querés que te caes diplomáticamente? Lo mejor es que puedo seguir. Sí. Lo peor es que lamentablemente algún día me voy a morir. Exactamente, con eso se queda. Sí. Y lo inestable le ha jodido en su carrera, seguramente tuvo altibajos. Sí, sí. Sí. Pero mientras me dejen laburar, me queda la mitad del cerebro para pensar dos cosas, porque en el periodismo pensando dos cosas... Ya está. Te sobra. Hablando dos cosas, con esto nos vamos. Le voy a decir dos cosas. Ya me dijo tres veces que con esto nos vamos. Nos vamos con esto. Sí, porque te estoy tirando, porque me gusta esta nota, pero estamos en los últimos 30 segundos. Primero, agradecerle por haber venido. Es un lujo tenerlo acá. Olvídese. Olvídese. Yo soy un periodista político serio. Y segundo, recuerde lo que yo le estoy diciendo en este momento. El lunes va a tener llamado, va a tener... Esto va a generar un kilómetro. Yo sé lo que le digo, porque el programa se ve mucho. Yo le digo... ¿Usted fue y dijo... ¿Quiere que hable de la provincia? No, no, hombre. Señores, nos vamos con el téngalo. Lléveselo, lléveselo, maestro. ¿El trato es suyo? Muchas gracias. ¡Pisichiló! ¡Voy por vos! ¡Pisichiló! ¡Voy por vos! ¡No, no, no! ¡Venga, chau, chau! ¡No, no, chau! ¡Vení, chau, chau, chau! Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana.